El departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina es único en el país, no sólo por sus hermosas playas, su mar de los siete colores, sino también por la diversidad lingüística, que incluye, entre otras, el uso del inglés como segunda lengua. Para rescatar y fomentar esta riqueza lingüística, la Presidencia y el Ministerio de Educación han impulsado diferentes estrategias que consolidan al archipiélago como un lugar que tiene una interesante oferta de turismo académico. En la historia que ven a continuación, ustedes verán algunos de los beneficiarios de estas iniciativas. Son los profesores de inglés de todo el país, que participan en los programas de inmersión en la isla. Pues teniendo en cuenta que el inglés es como nuestro idioma patrimonial, nosotros lo utilizamos en este momento y está reconocido como segunda lengua, pero nuestros ancestros lo hablaban con una diferente fusión de mezclas. Por ende, la apropiación del mismo, el que esté dentro de nuestras aulas, el que lo incorporemos dentro del esquema educativo para nosotros es muy importante. Hemos estado trabajando de la mano del Ministerio de Educación Nacional para hacer los talleres o los procesos de formación de inmersión en inglés. Eso nos ha dado la oportunidad de traer a docentes de todos los diferentes departamentos de Colombia que vienen a aprender, pero no solo desde el componente académico, sino que desde el componente cultural y la vivencia con los raizales en las posadas nativas, logran de verdad hacer una inmersión. La inmersión en inglés, eso consiste en que los estudiantes llegan a la casa de uno, viven como uno, tienen la experiencia de compartir con uno lo que es la vida nativa raizal. Siempre ellos dicen, y lo que ustedes hablan, ¿qué es? ¿Inglés o criol? Entonces uno trata de mostrarles cuál es la diferencia entre el inglés y el criol. Entonces ellos van también, van de aquí y felices porque aprendieron otra cosa que uno no solamente habla inglés, lo puede hablar perfectamente y hablar creol también. Para mí personalmente, y me imagino que para las otras posaderas, nos ha beneficiado económicamente. ¿En qué sentido? Hemos ido mejorando lo que es en sí la posada, hemos ido ampliando, consiguiendo la tecnología que supuestamente uno no lo tenía, lo que era el wifi y cosas por el estilo. Es un impacto para nosotros acá en la isla porque hay muchas posadas que se han beneficiado con este programa de la inmersión. Y se han traído a partir del año 2012 ya cuatro grupos de inmersión, porque todos los procesos se desarrollan en los periodos vacacionales de los docentes del interior. Asimismo se ha logrado con el ministerio que los docentes de San Andrés sean invitados a otros países para fortalecer el nivel de inglés que se manejan en el territorio. Bueno, los docentes primero llegan con muchas expectativas. Llegan con las expectativas de mejorar su inglés y están muy emocionados por estar en San Andrés, muchos de ellos por primera vez. Entonces, al final de la inmersión, ellos cuentan su experiencia, cuentan acerca de todo lo que han aprendido acerca de la cultura y también llegan con nuevas estrategias para presentar en el aula de clase porque es un ambiente enriquecedor por lo que vienen personas de distintas partes del país. Y eso me ha parecido muy interesante para el aprendizaje de estos docentes. Haber estado en la inmersión de San Andrés fue muy benéfico para mí, para mi vida, para mis estudiantes, para mi parte profesional. Allí estuve con los mejores docentes de Colombia, aprendiendo de ellos, compartiendo conocimientos. Para nuestros estudiantes fue muy enriquecedor porque nosotros vinimos con nuevas ideas, nuevas estrategias, nuevas pedagogías lúdicas, que es fundamental en cualquier clase para que nuestros estudiantes no se aburran, cambiar cada momento de actividad y así dejar la monotonía a un lado. Allá toda hora estábamos hablando, empleando el inglés como medio de comunicación. Estuvimos en diferentes casas nativas donde también hablaban el inglés y eso era fundamental porque nosotros desarrollamos esta parte. El escuchar el inglés de un hablante nativo es tan diferente a escuchar el inglés de otro compañero docente porque la pronunciación es diferente. Fue a todo momento, desayunando, almorzando, comiendo en alguna reunión, despertándonos, solicitando, pidiendo algo. Entonces fue diferente y muy benéfico para nosotros. Y con este mecanismo de inmersión se ha ganado en lo académico porque ayuda a fortalecer y a mejorar a nuestros docentes, pero en lo económico y en lo social porque le ha dado vida, ha reactivado las posadas, le ha dado un sentido a lo que significa tener un lodge en el idioma, vivir en la cultura y aprovecharse de él. Así que eso demuestra que el programa es exitoso, que el nivel de inglés que se maneja es excelente y que sí se puede aprender en San Andrés desde el idioma a conocer el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!